Hay 42 Súbete más para arriba, Dani, súbete más para arriba ¿A quién lo paga? ¿Medio, medio? ¿No me lo paga a ti? ¿Qué es eso? ¿Cómo van a ser? ¿Qué es lo que me está gustando? ¿Qué es lo que me está gustando? No, pero son cuatro minutos ¡Ale, Carlos! ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien no? ¿O no puede quitar el fenómeno? ¿Bien? ¿Fuera ya esta bola? ¡Bien! ¡Bien, Rubir, a ver! ¡Vamos, Chapé! ¡Vámoslo! ¡Va, Maca! ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo apoya? ¡Bien! ¡Tócalo! ¡Mira, Dani! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena, chicos! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Eeeeh! ¡No! ¡Calla el pa' ese! ¡Es que ese es el equipo! ¡Te lo baja la mano, hombre! ¡Muy buena! ¡Vamoooos! ¡Venga Dani! ¡Gol! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Falta Arby! ¡Aquí! ¡Falta aquí eh! ¡No de golpe! ¡No de golpe! ¡Buena! ¡Hay que probar! ¡Hay que probar! ¡Falta ahí eh! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cambia! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muy buenas, Ale! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Prueba, Ale! ¡Prueba! ¡Oh! ¡Eh! ¡Muy bien, chicos! ¡Vale, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dani, Dani! ¡Bien probao! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vola! ¡Fuera! ¡Ve Dani, ve! ¡Dani, ve! ¡Hay que probar! Si es inconfundible. Julián es inconfundible. ¿Cómo va a confundir al árbitro? Si es inconfundible. Venga Santi, tápate, tápate. Estás en mal, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Bruh, Fernando! Más vale perder ahí que no hay que ir. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Aquí hay que vigilar eso, a planos. ¡Vamos, chapete arriba! ¡Vale, Romina, vale! ¡Ve, Romina, ve! ¡Ve, Romina, ve! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, Carlos! ¡Volve, volve! ¡Va, hostia! ¡Volve! ¡Diki, taca! ¡Diki, taca! ¡Vale, ve, ve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ve, ve! ¡Quieres ayuda! ¡Quieres ayuda! ¡Se falta! ¡Eso es de los acompañantes que han tenido, tanto la Morita como la otra que tenía, la de Juanita, que era la de Juanita, que era la de Juanita, que era la de Juanita. ¡Vale, bien! ¡Bien, Serdi, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡El bote, el bote, el bote! ¡Vamos, Julián! ¡Sin miedo, Julián! ¡Venga, Julián! ¡Vamos fuera! ¡Falta, sí, falta! ¡Pero vamos, y así! ¡Qué potencia! ¡Pero es que está, por él! ¡Buenas! ¿Qué tal el partido? ¿Bien o no? ¡Sí! ¡Aguanta, aguanta, Álex! ¡Jolín, la puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Falta, chuta! ¡Falta, chuta! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¡Qué hijo de puta que es! ¡Qué hijo de puta que es! ¡Qué hijo de puta que es! ¡Qué hijo de puta que es, boludo! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Se puede ser tan cornudo! ¡Ahora nos van a meter gol, ya verás! ¡Mira! ¡Y fuera! ¡No puede ser tan alegoso, Luis! ¡No puede ser tan alegoso! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Falta! ¡No! ¡No! ¡Ese tío que le pasa, macho! ¡Ale! 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 ¡Paquete! ¡Paquete! ¡Más, más fuerte! ¡Paquete! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, eh! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, te vas, Fer! ¡Te vas! ¡Eh! 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 ¡No es falta eso! ¡Hombre! ¡Cómo va a ser falta! ¡Te está yendo el partido, Armin! ¡Armitro! ¡Te está yendo el partido por un montón, eh! ¡Vale! De verdad, o sea, tu compañero se apoya sobre mí. Yo me aparto y se cae. Me empuja más que para... Va por el balón, pero en lugar de ir por el balón se va por mí. ¡Vale, vale! ¿Y lo que decimos? ¡No, no! ¿Usted le cree? ¿No? ¿Sí? Es comprendible. ¡No, no! Tranquilo. Tranquilo. ¡Eh! 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 Y se la ha mandado Monroch, señores! ¡Eh! 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 se quiere hacer todo, se quiere patear a todos lados mami, mami, mami mami, 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 mami vamos, vamos no de golpe, no de golpe no de golpe siéntate tu en el lado mio y hasta el último se ha tirado eh es Pablo es Julián vamos, callao, recuperamos bien, bien, bien abre, abre vale, bien probado, venga a tu sitio va Pablo, vamos 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 pensé que iba a cobrar fuera de juego Fernando 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 hay que animarlo coño pero no la toques ibas dentro el gol pero no era fuera de juego va, ahora si que voy a salir ahora, 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 ahora castigado eh, no salgo voy a comentar un poquito eh, aquí, acuérdate, eh, donde va vengan vengan, vengan, vengan por puta vieje portero viene fuerte así bien aplotado hay Vamos, 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 vamos ¡Ves a que hagas, cuñón! Venga, Pedro, presionando ahí, eh, Pedro, eh, venga, eh Dani, Dani, fíjate en el bote, vamos, fíjate, venga No de golpe, no de golpe No de golpe, no de golpe No subas tanto, eh Sí Va, 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 va Entrenador nuevo, victoria segura, eh Y bien Así sí Jugar no sé, pero animal sí, eh Y holgada Victoria, victoria holgada Le pega, le pega de donde sea Guate, que fallaste el otro día en golazo Hoy ha hecho un buen, un grandísimo partido Muy buena, tío Buen partido hoy, Carlos, muy bueno La puta Gol Vamos, Tito, sígana, sígana, sígana Sígana, vamos ¡Vamos, Dani! ¡Les van a escapar, Dani! Vamos, malditos roedores Vamos, malditos roedores Voy a buscar el mate con la pierna así, la busco yo ¡Sígueme! 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 ¡¿Qué tal?! ¡¿Pero qué fue?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Pero qué fue?! ¡Qué tal Florina? ¡¿Qué tal o no la ruina?! ¡Sígueme! ¡¿Vamos, mira?! ¡Sígueme! ¡¿Qué tal?!